Esta, pero con tanto turismo y con motivo de los Juegos Olímpicos, pues todavía más. ¿Cuántos lugares recorriste, Ingrid? Muy bien. Realmente casi todos. Los lugares más importantes, los lugares que me recomendaron, que estaban más llenos de gente. Tratamos de hacer un recorrido general y todo lo que era la vida nocturna para poderse los ofrecer a ustedes, que no están aquí en Australia, pero que desde sus pantallas están turisteando conmigo. Muy bien, gracias Ingrid. Gracias. Nosotros seguimos aquí en Chile.